Ya era una muchacha sensual, tan linda como no hay otra igual Pero era más tímida que nunca se dejaba compitar Recuerdo que yo le empecé a salir, en una linda noche de abril Me dejó plantado en mi coche, para la 10 de la noche Y ahí plantado me dejó, así mira señorita Yo que tanto quería ver, como movía la colita Y me dejó con ganas de tocarle la cinturita Y acariciar y de besar, tu tentadora boquita Ya era una muchacha sensual, tan linda como no hay otra igual Pero era más tímida que nunca se dejaba compitar Recuerdo que yo le empecé a salir, en una linda noche de abril Me dejó plantado en mi coche, hasta la 10 de la noche Y ahí plantado me dejó, la tímida señorita Yo que tanto quería ver, como movía la colita Y me dejó con ganas de tocarle la cinturita Y acariciar y de besar, tu tentadora boquita Yo que tanto quería ver, como movía la colita Y oí, oí Y arropado en mi coche, hasta la 10 de la noche Y ahí partado en mi coche Y en la hora me dejó, ahí pudierándose Y ya te lo limpi Jareí el baño Y yaba Y siebata ¡Gracias! 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 ¡Gracias!